¡Golpe! Buena Polinaria, la de Sorolín, la mano a buscar y la disco venimos de Buena Polinaria, la de Curacao, de la Manacara con agua y pechamos Buena Polinaria, la de Sorolín, la de Sorolín, la de Sorolín, la de Sorolín, la de Sorolín Buena Polinaria, la de Sorolín, la de Sorolín, la de Sorolín, la de Sorolín, la de Sorolín Buena Polinaria, la de Sorolín, 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 la El hueso, el hueso, que me pica aquí, que me está picando, que me está picando, que me pica aquí, me pica allá, me está picando. ¡Buen día, Juan! ¡Buen día, Juan! ¡Buen día, Juan! Hoy es tu día, 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 hoy es tu día. ¡Ay, cómo loco! ¡Ay, cómo loco! ¡Ay, cómo loco! ¡De lebre bize, de lebre bize! ¡Ay, cómo loco! ¡Ay, qué locu! ¡Buen día Juan! ¡Buen día Juan! ¡Buen día Pedro! ¡Buen día Pedro! ¡Hoy es tu día! ¡ invaluable dice! ¡You平én它的química! ¡No pea Juan! ¡No pea Juan! ¡No pea Juan! ¡No pea Pedro! ¡No pea Petro! ¡Ay, cómo loco! ¡Sacame la pofera! 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 ¡Sacame la pofera!